...que en temas de seguridad pública. Es discutible, déjeme le hago al abogado del diablo. Es discutible, porque el presidente de la República también anda metido en temas electorales. Y si no lo haría, sería un error. A lo mejor es un error, pero... Vamos a pasar a un asunto más doméstico. Pero sí estamos de acuerdo en que hay una mala estrategia, ¿verdad? De la presidencia de la República. No, yo no estoy de acuerdo. Pero si no acaba de reconocer... No, que hay fallas sí, pero no es una... Es muy diferente a decir que hay una mala estrategia. Pero ese es un matiz de lenguaje. No, no, no. Hay resultados tangibles. El mayor decomiso de efectivo en dólares en la historia, sin precedentes, en la historia del crimen organizado, en la historia de este país, ha sido en la administración de Felipe Calderón. Bien, pero la realidad es que en la administración de Felipe Calderón ha crecido el crimen organizado como nunca en la historia de este país. No, se ha combatido al crimen organizado como nunca. Pero no es sin resultados, Juan Carlos. ¿Cómo no? Ahí están, te menciono a Arturo Beltrán Leiva, a los carrillos fuentes. Por eso, pero en las calles estamos viendo todos los días de que hay ejecutados. El director de seguridad pública de Vicente Guerrero lo acaban de ejecutar. Sí, lo que pasa es que en los gobiernos del PRI había una complicidad. Y analistas políticos dicen que el sistema político mexicano... Es más grave decir eso de que hay complicidad, ¿no? Claro, lo había. Ahí está, te acabo de mencionar, es más, hasta en el ejército, está el general Gutiérrez Rebollo, que estaba el caso del exgobernador... Eso es, usted me da la razón, Juan Carlos, cuando yo le digo, cuando yo le digo de que no... El general Arevalo Gardocchi, como en sus propiedades estaban sembrados marihuanos. Así es. Usted me da la razón cuando le digo que cómo es posible emprender una lucha contra el crimen organizado cuando las filas que se supone son de uno están vulneradas al grado que usted mismo está comentando. Están penetradas, están penetradas por el crimen organizado. Ahora lo que está sucediendo es que se está combatiendo al crimen organizado y hay un enfrentamiento entre las dos bandas. Aquí en Durango hay una disputa por el control de la plaza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los... A ver, aquí ya habla un radioescucha. Dice, recordarle al licenciado Gutiérrez que es gracias al gobierno federal desde hace nueve años que la fuga del Chapo y todo eso gracias al PAN en el gobierno de Vicente Fox. Bueno, esta es una situación real. Ahí pues hay que comentar. Sí, pero todavía... Juan Carlos. No se hacían ni los cambios en el gabinete. Fue a principios del año 2001. Pero él entró en el 2000. Entró en diciembre, primero de diciembre de 2000. ¿Y a partir de cuándo se puede decir que ya sí tiene responsabilidad? ¿Después de un mes, un año? No, inmediatamente. La situación de Vicente Guerrero, Juan Carlos, por razones de tiempo. Ahí hay declaraciones suyas de que el Partido de Acción Nacional va a poner el candidato. Hay declaraciones del PRD a través de Pepe Posada que dice que el candidato por acuerdo les toca a ellos. Ellos están impulsando a Roberto Segura. Sí. Y ahí hay una controversia. ¿Qué va a pasar? No, yo aquí tienes este... No sé si conozcas este periódico. El mejor periódico. Sí, órale, qué chiquito. Es mero. Bueno, yo aquí te voy a citar esta parte donde dice que en el caso de Vicente Guerrero, los procesos internos se agotaron. El candidato ya no lo pone el PAN, ya no lo pone el PRD, sino el Consejo de la Coalición. Porque precisamente el Consejo de la Coalición... Aquí ya no... Es más, ya no tenemos ni siquiera... ¿Quiénes integran el Consejo de la Coalición? El Consejo de la Coalición está... Están representados el PAN, el PRD, Convergencia y un representante del candidato a gobernador de Rostra. Y el máximo órgano lo integra la Comisión Nacional, que son los presidentes nacionales de los partidos coaligados. De tal manera que la propuesta ya no es del PAN y del PRD, es la propuesta de la coalición. El máximo representante de los partidos coaligados. Estamos hablando de los dirigentes nacionales. Pero, ¿qué posibilidades reales hay de convocar a esa instancia, a ese Consejo, para designar al candidato de Vicente Guerrero? O sea, en asuntos reales, ¿verdad? Porque estamos hablando de gentes que no es fácil reunirse como a una cena de unos tacos, ¿verdad? Sí, digo, la propuesta nace del Consejo Estatal para subir al Consejo, a la Comisión Política Nacional. Obviamente no es fácil encontrar esas alturas del partido y el relevo tiene que... ¿Y qué se va a hacer si no se logra reunir? No, nosotros estamos casi todos los días, nos reunimos el Consejo de la coalición. Bueno, no todos los días, pero todas las semanas. ¿Los representantes nacionales? Sí, los representantes nacionales, tengo entendido que se reúnen una vez a la semana, porque no nada más se ve el tema de Durango, están las otras coaliciones en Puebla, en Oaxaca, ahora en Sinaloa, etcétera. Bien, ¿pero qué se va a hacer? ¿Se va a esperar a que...? No, en esta semana vamos a tener nuestro candidato en Vicente Guerrero. ¿Y podrá ser Roberto Segura? ¿Podrán coincidir? Es una de las propuestas. Tengo entendido que el Consejo del PRD lo aprobó como candidato de síndico. Entonces, lo que sí es importante destacar... Porque allí también está Nereida González, que en la encuesta que llevaron ustedes mismos a cabo, aparece en segundo lugar. Pero desafortunadamente la señora Nereida, por las mismas condiciones, no está convencida de seguridad, no está convencida... ¿Va a venir el sábado? ¿Va a estar aquí en un debate? ¿Ella para defender, supongo, esta posición? Qué bueno, pues nadie más que ella, más que preguntarle a ella, ¿verdad? Entonces, este... Si es tan vigente la aspiración de ella, ¿cuál sería la actitud del Partido de Acción Nacional? De respaldarla, ¿verdad? En virtud de que quedó en segundo lugar. Sí, en virtud, no nada más, sino en virtud de que también en su condición de mujer, la coalición es de quien más propuestas mujeres tiene. También está, bueno, está el caso de la señora Yolanda, o de Vicente Guerrero, en la posibilidad también de que sí es la señora Nereida, pero Nancy Vázquez también, en el caso de... Pero Nancy es de nombre de Dios. Sí, no, pero yo digo que las propuestas de mujeres son bienvenidas. Ah, bien, sí, sí, sí. Entonces también cabe la posibilidad de que sea Nereida. Sí, así es. ¿Ustedes tienen alguna propuesta así, con nombre y apellido? Ellos dos, y también está dispuesto en participar Orlando Calzada, que fue presidente de la Canaco, expresidente de la Canaco en Vicente Guerrero. También es una propuesta de un liderazgo importante en Vicente Guerrero. Pues sería importante. Si no tiene usted inconveniente, voy a ver la posibilidad de que usted nos pueda acompañar este sábado en Pico de Gallo, donde va a estar Pepe Posada, Nereida, y pues usted como integrante de la coalición, sería conveniente. ¿Aceptaría? Yo estoy a su orden, si yo donde me inviten ahí voy a estar. Bien, menos a las cenas. También, también a las cenas. No soy senador, pero todos los días ceno, así algo ligero. Bueno, hay guerra entre bandos gracias al PAN. Bueno, un comentario. Hay guerra entre bandos gracias al PAN, es un comentario que nos hacen llegar de los radioescuchas. Pues agradecemos, agradecemos a Juan Carlos Gutiérrez, dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, un nombre muy, muy, muy ricoso. Que por cierto, creo que ya andan en problemas otra vez, ¿no? Por ahí se difundió entre algunos medios de que ya le giraron, o le van a girar orden de detención por el añejo asunto del señor aquel de Victoria. De Victoria, perdón. ¿Qué hay de eso? A lo mejor lo vamos a visitar ya, le vamos a llegar a unos faros y unas cobijas ahí a la peli. En aquella ocasión, igual que ahora, yo fui y me puse a disposición de la Procuraduría, eso fue hace un año, yo no dudo que para...